El día abrió la ropa y la brote a los besos del seno A recoger en su seno las lágrimas de la noche Y al darte la fe derroche se inclinó la bella flor Al miraba el ruiseñor al contemplarse sonriente Fue coronando tu frente con su avetino mi amor La aurora al salir humana por detrás de las cositas Puso en tus dejas metidas Cotitos de nieve y grana Su diamante en la mañana sobre sus labios de sol El seis buen flores que por Dios fue su vida perfumando Y el aurora al pasará llorando con misterios de canto La lombra que en la boca se temerosa se ocultaba La bienvenida me daba en su elocuente lenguaje Y hasta el pásaro salvaje se tuvo su rauro vuelo Al ver que el manco arroyuelo burburaba allá en la tierra Un ángel más en la tierra Un ángel más en la tierra Y otro menos en el cielo Un ángel más en la tierra Un ángel más en la tierra Gracias.